Pilkington, fabricante de cristales, dice presente año tras año en Expo Estrategas, junto a todas las compañías de seguro. Este año con un espacio propio que no podés dejar de conocer, por supuesto, a través de la pantalla de dossier. Bueno, buenas tardes. Estamos una vez más este año en Expo Estrategas, una de las exposiciones más importantes del mercado asegurador, renovando nuestro esfuerzo en comunicar lo que hacemos para las compañías de seguro y productores junto a nuestra red de instaladores. La novedad para este año es la inauguración del espacio Pilkington, donde la idea es compartir con productores, compañías de seguro e instaladores, un lugar donde se pueda conversar mientras jugamos y tomamos un café, debatir sobre las necesidades que tiene el mercado de seguro. Para poder brindar las soluciones que creemos nuestros clientes productores y compañías de seguro se merecen. La participación en Expo Estrategas es una oportunidad más que tenemos para juntarnos con gente de compañías de seguro e instaladores, para poder charlar sobre los proyectos estratégicos que Pilkington ofrece al mercado asegurador, como son las capacitaciones que estamos brindando este año, y el desarrollo de algo ya empezado como el sistema de administración de siniestros SAS, que ya está en evolución y con datos reales cargados en el sistema para varias compañías de seguro. Bueno, en el ámbito de capacitaciones, este año Pilkington está haciendo especial hincapié en la capacitación de instaladores y compañías de seguro. Por un lado, la capacitación de instaladores tiene que ver con la atención al cliente y el servicio técnico, en cómo se instalan los cristales y qué productos se utilizan. La idea es profesionalizar nuestra red. Y del otro lado, las compañías de seguro, donde la persona que hace la derivación tenga un lenguaje común con nuestros cristaleros e instaladores. Hola, soy Aldana Giulianetti, de Cristales Yrigoyen. Vine a Expo Estrategas. Estoy en el espacio de Pilkington. Como instaladores, para nosotros, es muy importante las compañías de seguro, por eso trabajamos con Pilkington en forma continua en la capacitación de nuestros instaladores y el personal de atención al cliente. Mi nombre es Juan Cruz Quiera Vieira, trabajo en el equipo de logística de Pilkington. Justamente, el trabajo comercial que se hace vincula a las tres áreas, comercial, seguros y logística. El principal input que tenemos nosotros es conocer, a partir de los datos estadísticos, cuál es la necesidad del mercado y poder anticipar cuál va a ser la demanda, qué stock preparar y cómo estar con la necesidad puntual de la compañía de seguro, que es la velocidad de respuesta. En función de eso, también alinear internamente todo lo que es el layout y los diseños de nuestros depósitos, tanto en Argentina como en Brasil. Y la gente, el personal que trabaja con nosotros, también está alineado en ese sentido, entendiendo que para un asegurado, cada siniestro es una oportunidad única para conocer a la compañía. Tanta compañía de seguro como Pilkington. Y desde ese lugar, logística pretende brindar un servicio para el colocador y, en definitiva, para el asegurado final. Hoy por hoy, el circuito que se plantea desde la red de servicios de Pilkington presenta la apertura de un siniestro en la compañía o en el centro de atención de Pilkington. Se procesa esa orden dentro de las oficinas de Pilkington. El equipo comercial lo convierte en una orden de trabajo, en un pedido de ventas y logística recibe una orden para poder preparar, acondicionar ese pedido que desde la fábrica llega en un volumen a granero grande. Se acondiciona para el mercado específicamente de reposición, que suelen ser pedidos misturados o de piezas salpicadas. Y, lógicamente, la logística termina cuando llega la pieza en tiempo y forma al local. Ese tiempo y forma implica la presentación del producto, la identificación y, obviamente, la calidad que respalda el producto Pilkington. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!